¿Qué tal paisanos de Santa María Soquitlán? Mi nombre es Manuel Amaya Garnica, originario 100% de Santa María Soquitlán, 100% soquiteco y me siento orgulloso de haber nacido en esta comunidad. Hoy les voy a contar un poco de mis costumbres muy arraigadas que tenemos nosotros como orígenes de valles centrales, porque pertenecemos, todavía somos el único pueblo, el último pueblo perteneciente a valles centrales del estado de Oaxaca. Hoy les voy a hablar un poquito de nuestro cerramiento y el día de boda soquiteca. Iniciamos para el cerramiento con un presente dedicado del novio hacia la familia de la novia. En recorrido marchamos, vamos con 7 a 8 canastos de pan conteniendo pan fino y marquesote. La banda filarmónica encabeza piezas musicales como marchas auténticas del pueblo de Santa María Soquitlán. Los padres van acompañando al novio hasta llegar a la casa de la novia con música, cohetes. Al llegar a la casa de la novia, el Xigol es la persona que se va a encargar de dar unas palabras de recibida a los padres de la novia. La palabra tomaré a nombre del señor casero, pidiendo permiso primero según lo que expresaré, pues las gracias les daré aunque no tenga talento, porque sean dignos a ahorrar a los dueños de este aposento. Con un corto cerramiento que con gusto han presentado, el señor sacramentado a ustedes les pagará. En este caso, al momento de llevar esta hermosa ceremonia, dan la viva y empieza el jarabe soquiteco, donde los padres, donde los padrinos de bautizo y los de velación salen a bailar el jarabe, tocados por la banda filarmónica que encabeza el profesor Felipe Mijangos Castellanos. Les los aplausos, los padrinos de velación vinan a todos nuestros cuerpos, a disfrutar de nuestro grupo y tradicional, jarabe soquiteco. ¡Que vivan los novios! ¡Que viva Guajaco y sus ocho regiones! ¡Y que viva el pueblo de Santa María, Soquimán! ¡Viva! A los seis o siete meses, más o menos, se da la parte de la boda, ya que el día que llega el casamiento, tanto los padrinos de velación tienen su gasto en la casa, matan res, matan sus puercos, invitan a la comunidad, a sus familiares, vecinos y personas que tengan más cercanos hacia esa familia para darles una comida de bienvenida. Tanto la parte de la familia de la novia, también tiene su gasto en la casa y tiene a sus invitados, también matando res, matando sus pollos, dando enchiladas, que es el platillo típico de nuestra comunidad, y no poder faltar las cervezas, ¿verdad?, para los invitados. Y por parte del novio, nuevamente tenemos la res, el puerco, las gallinas. Es los que se van a encargar de repartirle la comida a casa de los padrinos para que ellos les puedan dar un poco de enchiladas a sus invitados. Una vez ya culminando la parte del desayuno y el almuerzo, ya vamos a escuchar las campanadas, que eso inicia la ceremonia religiosa, donde los padres de la novia hacen el recorrido hasta llegar a la iglesia y los padres del novio hacen lo mismo, hacen su recorrido a la casa, a la iglesia. De ahí los padrinos de velación ya los están esperando para iniciar la ceremonia. Una vez dando la ceremonia, inicia la santa misa. Al terminar de la santa misa, el padrino da una comida a todos los asistentes, donde la novia y el novio se van a su casa. Ya dando las 7, 6 de la noche, ya los músicos van a traer a los consuegros. Los consuegros son los papás de los novios. Los llevan hasta la cancha municipal, donde ahí se va a hacer la parte del jarabe, donde ahí se van a concentrar toda la gente para hacer el ritual del fandanguito. De ahí llegan los novios, ya están esperándolos los padres, bajo un arco de hecho de platanar, con papel picado. De ahí dan una bienvenida el shigol para recibir a los consuegros y a los novios. Hacen entrada los de la banda filarmónica, entonando su pieza. Dan el abrazo los padres y los invitados a los novios, deseándoles la felicidad del mundo. Viene el jarabe soquiteco, donde todo el pueblo participa, donde inicia la madrina con el padrino de velación, a invitar a todos, la novia y el novio, sacan a los más conocidos, sacan a sus amigos, a los compañeros de escuela, a los visitantes. Porque déjenme decirles que en Santa María Soquitlán no distinguimos. Aquí todos participan y todos por igual. Se baila con esa alegría, con ese entusiasmo, porque es un pueblo donde lo tenemos todo. Y es así como culmina una festividad de una boda religiosa en Santa María Soquitlán. Los invitamos el día que haya una festividad, una boda. Eso es lo que encontrarán. Porque el de nosotros no es un rescate. Eso se vive día a día aquí en Santa María Soquitlán. Y por eso les digo a todos ustedes, el día que ustedes gusten visitarnos, somos ricos en cultura. Y están todos invitados y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Y que viva Santa María Soquitlán. Y que viva Oaxaca. Y que viva nuestra banda filarmónica. Y que viva nuestra banda. Y que viva nuestra banda.